grabamos en los piscos, póngalo ahí ya grabamos en grupo, ah no, no, ahí puede solo, solo es en grupo ¿qué? no, es que el grupo de los piscos pero yo iba a poner el video de llamada pero como que hace la llamada a todo el mundo y no se hace ni idea en el grupo ¿sí o qué? ¿listo? ¡Han! 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 ¡Gracias! 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 Es que yo vi lo que estaba pasando y yo como que... ¡Gracias! 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 ¡Lo traspasó! ¡Lo traspasó! ¡Gracias! 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 Como rebota Se ve que le cae la pelu Se ve el peluacito Escandaloso Uy, que divina otra Tomaré de rápido con ustedes Tomaré de rápido Tomaré de rápido Tomaré de rápido Tomaré de rápido ¡Gracias!